Primera llamada para el vuelo con destino a Rombarcelo de Salia. Pasajeros sentados, abrochen los cinturones, mantén los oídos muy abiertos y no cambiéis de dial. Estamos a punto de despegar rumbo al viaje de vuestras vidas. Un poco Pedro Almodóvar. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Por fin viernes. Bueno, pues imaginaos. Punta Cana, pleno mes de febrero, sol, la arena del Caribe y sus aguas cristalinas, vuestros amigos y fiesta en la playa. Parece un sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no, no, es lo que está haciendo Rombarcelo de Salia. Una semana en Punta Cana, la compañía de 150 personas con ganas de disfrutar, hacer amigos y ver los infinitos colores que tiene la vida. Oye, oye, Cristina, has tomado muy en serio lo de comandar este vuelo y por eso basta la vestida de blanco. ¿Esto qué es el uniforme o qué es? Si yo voy vestida de blanco, por dentro siempre llevo el blanco. Por eso y porque después de una semana inolvidable en Punta Cana, el colofón de Rombarcelo de Salia es una gran fiesta en la playa Cabeza de Toro a la que hay que ir obligatoriamente vestidos de blanco. Todos de blanco. Cabeza de toro como yo que tengo cabeza de toro. Vibrando al son de la música de Calvin Harris, Wally López, Juanjo Martín, Luigi Nieto, Miguel Lara y Nalaya. Por favor, qué cartelazo. Por favor, qué envidia. No me podrías llevar contigo porque esto es que yo quiero ir. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Cómo lo hago para ir a de Salia? Yo que sea de maleta. A mí me da igual, yo de azafata de vuelo o de lo que sea, no importa. De lo que sea. En mi maleta cabe, ¿eh? Sí, pues voy, voy, voy. Pedazo de maleta. Pero es muy fácil si queréis concursar, ¿eh? Subid vuestras experiencias Vive Ahora a la web ronbarceloviveahora.com con la etiqueta Vive Ahora. Podéis grabar vuestros vídeos o audios demostrando que vosotros sí que vivís ahora, que sois divertidos y que os merecéis ganar y subidlas a ronbarceloviveahora.com. Las cosas que nos están mandando, ¿eh? Fijaos. Yo no quiero reyes, yo quiero de Salia. Y con mis amigos irme a Punta Cana. Muy buenas rimas. Cuando calienta el sol, aquí en de Salia. Coge la maleta y volvemos a Punta Cana. Bisbal, ¿qué valoración haces de esta acto? Yo creo que Cristina Pedroche no viene a hacer la sección. Quiere ser cantante y viene aquí a los 40 para ver si... Cristina Pedría y Cristina Pedroche. Es una chica llena de matices. Ha estado, vamos, soberbia. Te quiero en mi equipo básicamente porque está buenísima, ¿no? No por nada más porque como canta, qué arte. Gracias, David. Yo también la quiero en mi equipo, sobre todo porque me ha gustado mucho. Es el bolemos. Bolemos lo ha encajado ahí. Un truco, un truco de hermétrica. Bueno, ¿qué más os están enviando? Tenemos más cortes que están mandando a la página web, así que vamos a ponerlos. ¿Quién me prestó una escalera para subir al avión? A encontrarme con vosotros en ese piazo fiestón. Darme un baño en las aguas o también un chapuzón. Me tomo algunas copas y me doy un revolcón. Pues está muy bien. Esta vez tengo ocasión. Está muy bien este, está muy bien. Maestro Sabina, ¿cómo la ha visto? Maravilloso, una poeta, un poeta de nuestros tiempos. Sin duda, una oda, un ripio. No me ha gustado nada. ¿No? No me ha gustado, le ha faltado a la luz de la luna. Quizás sí que es verdad. Esta chica para mí es una artista, pero no es la única. Porque hay gente que está dispuesta a todo para no perderse Ron Barceló de Salia. Y cuando digo todo, es todo. Capaz de hacer lo que sea. Soy capaz de ir nadando todo el pacífico. Desde aquí hasta Punta Cana. Porque quiero Ron, quiero Punta Cana. Quiero subirme en ese avión y quiero de Salia 2013. ¡Lo quiero! Lo quiero y por eso lo que fuese. Yo soy así, yo soy, vive ahora. Yo soy Ron Barceló, Ron Barceló, Ron Barceló. Te tomalo, Ron Barceló. Ahora nunca pierdas la alcance. A mil, a mil. Este tío va como una moto. Esto es un loco. Este tío se le quiere tirar, no hace falta que lo empuja. A ver, se le nota que ganas ahí de estar en de Salia, claro. Dice, yo lo quiero. Yo he pensado, yo también lo quiero. Bueno, pues nada, chicos. Disfrutad del fin de ir preparando la maleta para venir conmigo a Ron Barceló de Salia. Y ya sabéis, grabad un vídeo o una nota de voz con vuestra experiencia Vive Ahora y subidlas a la web ronbarcelóviveahora.com con la etiqueta Vive Ahora.